Hola, ¿qué tal contigo? Roberto Cerrada. Ni más cordial bienvenido a este vídeo. Bueno, hoy tengo una reunión de trabajo, una reunión de mastermind con un amigo, colega, con un empresario, con un profesional como yo, que vamos a hablar de unas cosas que van a ser muy interesantes para ti. Por eso me he venido hasta aquí, hasta su oficina. Yo sé que está muy, mucho trabajo, que está muy liado, pero me ha dicho que nos hace un hueco para tener esta pequeña reunión de mastermind y compartir contigo algunas de las cosas muy interesantes de cómo es esto de hacer negocios, de otra forma de hacer negocios como profesional. Si quieres acompañarme a la reunión, pues venga, vente conmigo. Chula la campana. ¡Hombre! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Ya te esperaba. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Pasa, 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 que vamos allá. Vamos a trabajar. Necesito más. Toma sitio, sí, sí, siéntate ahí mismo. Yo me voy a sentar aquí. Algo un buen que sigo siempre para que sin pantalla, para poder andar sin pantalla, que es mucho más cómodo. Aunque la mesa a veces está un poco saturada, pero aquí está muy bien. Esta es mi cueva, ya lo conoces. Bueno, pues Roberto, esta es mi cueva, este es mi lugar de trabajo. Aquí es donde paso muchas horas de verano, ¿ves? Aquí con aire acondicionado, natural, aire acondicionado natural. Sí, porque aquí no hace falta. Aquí no hace falta. Este es tu despacho, ¿no? Este es tu... Sí, bueno, mi despacho es este y te enseñaré ahora después el resto del despacho, ¿de acuerdo? Porque esta es la parte donde tengo la parte de trabajo duro, físico, digamos, donde me conecto a internet, donde estoy trabajando, digamos, más... Pero luego tengo mi zona de pensar, mi zona de reflexión, mi zona de... Mi zona de... Mi zona de... ¿Dónde te parece que tengamos mejor la reunión? Yo creo que en esa zona de pensar, ¿no? Sí, sí, porque esto es la zona de trabajar a internet y no vamos a conectarnos a internet ahora mismo. No, vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Bueno, pues ahora, si te parece, nos vamos a la zona de pensar. Vamos, porque tenemos que recorrer un poco. Esta es la otra parte de la... Cuidado con la oficina. Sí, bueno, la parte de la oficina está abajo. Yo trabajo en casa. Claro, esto es tu casa. Yo trabajo en casa. Lo que pasa es que tengo preparado unas zonas que son mi oficina. Lo que es importante es tener una zona donde estés realmente en tu zona de trabajo. Donde tú puedes tener tu conferencia sin que nadie te moleste y estés sentado realmente. Entonces, esto es... ¿Todo es tu vivienda? Lo otro es mi vivienda, mi vivienda donde vivo con mi familia. ¡Ah! Impresionante. Esto es impresionante. Alucinante, eh. Estos son parte de los motivos por los que cambié mi manera, mi modo de vivir. Porque tú antes trabajabas en una ciudad, ¿no? En Madrid. Trabajaba en Madrid, mira. Aquello que está ahí enfrente. Sí, sí, sí. Toda la mañana me levantaba y tenía que salir a las 6 de la mañana de aquí. Casi hora y media, casi dos horas a veces. ¡Dos horas desde la casa a Madrid, claro! Bueno, en fin de semana hay 45 minutos, pero en día normal... Dos horas prácticamente. Dos horas de aquí a Madrid. Oye, la vista es... Y entonces dije, ya no es necesario ir hasta allí. Tengo que buscar la manera de poder trabajar desde aquí y disfrutar de esto y aprovecharlo mejor. Porque solo se vive una vez, Hilario. ¿No es verdad? Pues ese es el motivo por el cual me replanté toda mi vida en ese sentido. Efectivamente. Genial. Vamos a la oficina. Vamos a la oficina. Bueno, Hilario, aquí realmente, este lugar de la oficina, de tu oficina, sinceramente me gusta mucho más que el de arriba. Este te gusta más. Sí, me gusta más. Cuéntanos un poco, Hilario, porque ya sabes que hay muchos profesionales que tienen dudas a la hora de ponerse como profesionales independientes, ¿no? Es decir, de ponerse por su cuenta. A veces que ahora, tal y como están las cosas, prácticamente a muchos profesionales no les quedas de medio. Pero sobre todo los profesionales que ya están, los profesionales, los abogados, arquitectos, ingenieros como tú, que ya están, pues siguen atados, encadenados a su despacho, a la mesa de su despacho, enjaulados en sus oficinas, cuando hay otras formas que tú y yo vivimos de hacer negocios, hay otras formas de ganar dinero estando en sitios como el que cuestas en tu propia casa. ¿Cómo fue tu transición? Porque tú te pusiste por tu cuenta, bueno, tú eres ingeniero, llevas mucho tiempo trabajando para multinacionales y un buen día decidiste ponerte por tu cuenta, ¿no? Pues lo mío ha sido todo un proceso, un proceso de evolución que sigue existiendo ahora mismo. Lo primero, como tú dices, yo trabajaba en multinacionales, durante 15 años, básicamente, estaba trabajando en multinacionales, en grandes proyectos, y llega un momento que lo que te planteas, en aquel momento mi planteamiento era, ¿por qué cobro? Pues cobraba por mis conocimientos y por el tiempo que yo dedicaba y la presencia, la presencia en los proyectos. Esos eran los tres factores, digamos, tiempo, presencia y conocimientos. Ajá. Y bueno, pues eso es lo que yo vivía, pero me di cuenta que estaba vendido, de alguna manera. Estaba vendido en presencia en sitios. Entonces, cuando me vine aquí, lo que dije es que este sitio tengo que disfrutarlo mejor y me planteé que tenía que buscar la manera de tener más tiempo para mí o de vivir de otra manera. Entonces, lo primero que me planteé es, ¿cómo puedo hacer para trabajar desde casa o de disfrutar de esto? Entonces, lo primero, soy ingeniero, lo mío era dar ejemplo del trabajo a distancia. A distancia, ajá. A distancia, ajá. Entonces, hace ya 10 años, 11 años de esto, que me monté con mi cuenta. 11 años ya que llevas, digamos, desarrollando tu negocio como profesional desde casa. Desde casa. 11 años que llevo, efectivamente, desde casa. Entonces, en aquellos tiempos lo que hice fue montar una estructura, tenía algunos empleados que trabajaban también desde su casa. O sea, es decir, trabajabas tú y tus empleados también trabajan desde casa, ¿no? Ese era el planteamiento del teletrabajo. O sea, no tener estructura, no tener oficina, ¿de acuerdo? Ajá. Y tener, pero poder dar un servicio virtual, un poder atender a los clientes remotamente. Ajá. Entonces, ¿con eso qué gané? Pues, disponibilidad. Ya no tenía que ir al sitio de trabajo, sino que podía trabajar desde mi casa y tenía más flexibilidad. Ajá. Pero seguía cambiando tiempo por dinero. Ajá. Los trabajos que hacía, pues, eran trabajos donde tenía que dedicar horas y cuando no podía dedicar esas horas, pues, no cobraba. Claro, claramente. Claro, claramente. Hacia a cabo es lo que suele ocurrir cuando haces consultoría, cuando haces proyectos, cuando haces… Pero antes de seguir hacia adelante, cuando tú decides venirte, cerrar la oficina que tenías, decir todo el mundo a su casa a trabajar y tú también te vienes a trabajar, hay una especie de… A muchos profesionales con los que me encuentro dicen, bueno, yo es que no podría trabajar en casa porque yo para trabajar necesito ir a la oficina, yo no podría trabajar en casa. ¿Cómo se vive, cómo se vive el… también te pasó eso a ti o no? ¿Cuál es la sensación ahora que tienes de trabajar en casa? ¿Volverías a trabajar en una oficina? No, yo volver a trabajar en una oficina lo veo prácticamente imposible. 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 Imposible porque te acostumbras a organizarte tus tiempos, a organizarte tus necesidades. Entonces, muchas veces, y además ahora en este proceso de cambio que estamos, que estamos abriendo mercados internacionales, entonces los horarios cambian totalmente. No es imposible que esto lo puedas hacer cómodamente en una oficina. Al final, en la oficina ocurriría lo que hacía entonces, que me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche y estaba todo el día afuera. Entonces, no está disponible ni para mi mujer, ni para mi casa, ni para mí mismo. Entonces, esto cambió. Lo que sí has apuntado un detalle muy importante es ese conflicto, ese miedo o esa dificultad que puedes tener trabajar en tu casa cuando estás acostumbrado a trabajar en una oficina. Porque en una oficina lo que suele ocurrir es que te dicen lo que tienes que hacer. Aquí nadie te dice lo que tienes que hacer, aquí tienes que hacerlo tú y decidir tú lo que haces. Sí, aquí la autodisciplina es un poco más... Porque cuando estás en la oficina, aunque seas tu propio empresario, o sea, tu propio jefe y tal, pero bueno, tienes a los empleados allí y claro, tienes que... De alguna forma te están poniendo las pilas y no te dejan relajarte. Sin embargo, cuando estás en casa, a mí me pasa muchas veces que la autodisciplina hay que... En eso hay que ser un poco disciplinados y eso hay que trabajarlo, pero bueno, una vez que se trabaja yo creo que no es tan difícil de conseguir. Es cambiar un hábito, es cambiar un hábito, lo siento. ¿Y se resintió tus ingresos o tu cuenta de resultados se resintió por el hecho de cambiarte de la oficina a casa? ¿Se resintió o mejoró? Digamos, al principio se resintió porque evidentemente hubo un cambio importante. Yo trabajaba en multinacionales y tuve que montar mi negocio desde cero. Sí, no, pero digo cuando tú... o sea, ya montado de cero que tenías la oficina, cierras la oficina y te vienes a trabajar en casa. Ah, no, entonces no, ahí no se resintió porque al contrario, yo hice mis cálculos y en su momento analicé la situación. Y es que 80% del trabajo que hacía podía totalmente hacerlo desde... a distancia, ¿de acuerdo? Y ese 20% del trabajo que haces, pues te desplazas y se acaba. Exactamente, se desplaza y ya se ha terminado. Con lo cual, desde el punto de vista de cerrar la oficina, no se resintió para nada la cifra de resultados. Sí se resintió mucho la calidad de vida, porque los horarios de las oficinas te exigían un compromiso de horarios, de disponibilidad y en cambio trabajar de casa. Exactamente. Pero entonces viene la siguiente etapa, que es la que llevo ahora ya unos 5 años trabajando en ella. Que es generar los ingresos de manera distinta y plantearte lo que son ingresos pasivos. Porque yo antes no sabía lo que eran ingresos pasivos. Sí, los ingresos activos son los que generas por tu trabajo, tantas horas desarrolladas. Si quieres más ingresos, más horas. Los ingresos pasivos no. Aceptivamente, los ingresos pasivos no tienes que emplear horas para generar esos ingresos, ¿no? Lo que generas es un activo que trabaja para ti, de alguna manera. Y ese proceso de cambio también es algo que también me ha implicado cambiar muchas maneras, muchas maneras de pensar y muchas actividades. Pero en este momento lo que estoy, llevo ya 2 años generando activos que me van a permitir abrir mi mercado y abrir a nuevas opciones de mercado. Trabajar en Sudamérica y otras opciones que no consideraba hasta ahora. Oye, Hilario, va haciendo ya mucho calor aquí. Yo creo que podríamos terminar esta reunión de Mastermind un poco más fresquito, en algún sitio un poco más fresquito. En la otra parte de tu oficina, donde estemos más fresquito. Bueno, la otra parte más fresquita que tenemos es la que se encuentra allí, de color azul. Si quieres, vamos a verla. Vamos a verla. Venga, vamos para allá. Bueno, Hilario, y de todo, o sea, tu parte de ingresos pasivos, es decir, ¿cuánto tiempo has liberado gracias a los ingresos pasivos? O, mejor dicho, ¿qué representa el porcentaje de tu facturación ya los ingresos pasivos? Bueno, en este momento los ingresos pasivos representan como un 40, estamos en el punto donde si, en el año 2012, van a superar los ingresos pasivos, lo que es la parte de los ingresos habituales, en ese sentido. O sea, este año los ingresos pasivos superarán los ingresos pasivos. En este año, para diciembre, van a superar los ingresos pasivos. ¿Y eso significa liberar tiempo para hacer lo que quieras, o para crecer, expandirte, o para hacer otras cosas? Eso significa efectivamente tener más tiempo para desarrollar tu negocio también, poder hacer otras cosas, abrir nuevos mercados, o pasar simplemente, tener más tiempo para la familia, o lo que sea. Simplemente más tiempo, y trabajar de otra manera. Tú eres un experto en creatividad, ¿vale? Y como tal experto en creatividad, a mí me gustaría saber si en este entorno donde desarrollas, donde has logrado llegar para desarrollar tu trabajo, ¿es más creativo o aquí tienes dificultades para ser creativo? Hombre, esto precisamente tú sabes que en la conferencia hablamos de que hay tres estados, que es el estado del soñador, el estado de trabajo, digamos, realista, y el estado crítico. Y aquí, bueno, pues realmente consigo mis tres estados fácilmente. Aquí estamos ahora mismo en el soñador, en el que nos permite disfrutar y pensar en nuestros sueños, y luego está el despacho que has visto más arriba, donde está el teclado. Ahí es donde está el ejecutor. El ejecutor. Y donde está el crítico. Ah, y es el crítico, ¿no? En la cocina. En la cocina es el crítico. En la cocina es el crítico. Y aquí es el soñador. Efectivamente. Genial. Y ya nada más para terminar. Desde tu punto de vista, cualquier profesional, cualquier experto, cualquier asesor, consultor, arquitecto, ingeniero, como tú, puede hacer exactamente esto que tú has hecho o esto está solo reservado para unos pocos? Claro que sí, Roberto. Todo el mundo puede hacer esto. Es simplemente cualquier persona que haya estudiado una profesión, que haya estudiado una carrera, es capaz de aprender a cómo se hace esto. Simplemente que la carrera o la profesión no se estudia en la universidad, no te enseñan esto. No te enseñan esto. Te enseñan conocimientos técnicos de tu profesión, pero no te enseñan cómo vivir de ellos realmente, y cómo automatizarlos y cómo aprovecharlos en ese sentido. Y eso es lo que tú enseñas muy bien. Efectivamente. Y qué consejo le darías a las personas que nos están viendo ahora mismo, que nos están escuchando, a esos profesionales que están viendo la posibilidad también ellos de hacer algo como lo que tú y yo hemos hecho? Pues que se atrevan a dar el paso. Que se atrevan. Lo primero es atreverse a dar el paso, o sea, darse cuenta de que hay una manera distinta de vivir, que no es la que ha venido desde años atrás de las grandes empresas, meterte ahí, en fin, esa dinámica. Hay un modo de vida distinto. Y entonces esta es la primera cosa. Y la segunda cosa, buscarse profesionales que te puedan ayudar a aprender a vivir de esta manera. Igual que cuando estudias una carrera, vas a la universidad a estudiar la carrera, pues para aprender a vivir de ello, tienes que ir a profesionales y aprender de profesionales para ganar tiempo. Si no, tienes que reinventar la rueda. Efectivamente, lo puedes hacer por tu cuenta. Efectivamente. O, como dice Hilario, puedes hacer algunos programas de entrenamiento. Precisamente ahora, como ya sabes, porque si estás aquí es que esto ya lo sabes, que estamos promoviendo uno de los programas de entrenamiento para profesionales, expertos y autores que se llama Mejor que te lo compren. En vez de salir a vender, Mejor que te lo compren. Mucho mejor. Y entonces en ese programa lo que te vamos a enseñar fundamentalmente, entre otras cosas, es a empaquetar tu conocimiento, a empaquetar tu experiencia y a venderlo no una, ni dos, ni cien, sino miles de veces, una y otra vez, sin que tengas que poner esfuerzo cada vez que generas ingresos. Y esos son los ingresos pasivos. Eso. Bueno, pues en ese programa de formación, de entrenamiento, te vamos a enseñar cuáles son los pasos, la dinámica para hacer eso. Evidentemente luego tú tienes que poner la ejecución, pero por lo menos los pasos y la dinámica. Y dentro de ese programa, que dura tres meses, tenemos 12 conferencias, 12 conferencias donde hemos invitado a maestros, genios, gurús, entre ellos, por supuesto, que está en una de esas conferencias, Hilario Martínez va a estar presente en una de esas conferencias y va a dar concretamente una masterclass sobre creatividad, cómo desarrollar tu creatividad, que te va a ayudar evidentemente a hacer lo que él hace, a hacer lo que yo he estado haciendo. Ya sabes, si todavía no te has matriculado en el programa de formación, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es, mira, justo aquí debajo, aquí debajo, tienes la URL. Ahí está, sale la URL, la dirección web, donde puedes ir a ver los detalles del curso y donde puedes matricularte. Es importante que lo hagas ahora porque hay una beca, hay un cupón descuento, una beca muy interesante, por lo tanto, ve aquí, pulsa el enlace, lee los detalles, matricularte y te esperamos en unos días en el curso. Hilario, muchísimas gracias por haberme invitado a tu oficina, me encanta tu oficina. Estoy disfrutando, estoy disfrutando. Y haber disfrutado contigo. Bueno, ahora Hilario y yo vamos a trabajar un poquito más, vamos a seguir bañándonos un rato y después nos vamos a ir a comer porque hay que reponer las fuerzas de este día tan agotado. Hay que trabajar, hay que trabajar. Muy bien. Muy bien. Pues hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao.